Padres de familia se quejan del excesivo tráfico que se genera al momento de llevar y recoger a sus hijos en el colegio St. John's, además de la falta de agentes de tránsito vial en la zona. Creo que la escuela, el colegio debería de solucionar este problema y hablar a tránsito para que nos ayuden, porque sí, muchos papás sí se estacionan bien, pero otros sí se quieren meter, entonces sí está mal eso. Señalan que en las horas picos el tráfico es desmedido al grado de prolongar la fila de los carros hasta la carretera transpenisular, situación que pone en riesgo la seguridad vial de los conductores. Y el problema está allá afuera, que la gente viene muy a prisa y puede ocasionar un accidente que nosotros hacemos con la cola. Esa calle es bastante rápida, entonces mucha gente como se quiere meter, sí se hace un problemita ahí en la avenida. No tiene uno a veces una salida muy rápida, ¿verdad? A lo mejor sí sería importante que un agente de tránsito estuviera la salida. Ya viene siendo parte de la carretera, ¿verdad? De la carretera que va al aeropuerto. Al momento de que las cámaras de Meganoticias se encontraban en el lugar, personal del plantel intentó intimidar a reporteros ordenándoles que no grabaran la situación. La zona de conflicto se sitúa sobre la carretera transpenisular y la calle Las Américas, frente a la Central de Especialidades Médicas FIDEPAS. Joel Cosillo, Meganoticias.